No creo que te estás relajando, ¿cómo te estás relajando? No, ¿eh? ¿Ese hombre está? ¿Ese agosto? Pero ¿cuál es agosto? ¡Doña, mueve el vehículo de ahí, venga! Hola, bienvenidos. El segundo juzgado de la instrucción, en función de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Altagracia, emitió orden de arresto contra los agentes policiales que actuaron en la detención de la fiscalizadora Carol Rodríguez cuando ésta conducía un vehículo sin placa. No obstante, la Fiscalía de Igey dispusó que la orden de arresto emitida por el segundo juzgado de la instrucción, en función de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Altagracia, contra los agentes policiales que actuaron en la detención de la fiscalizadora Carol Rodríguez, no será ejecutada hasta no concluya la investigación que la comisión designada sobre el caso. La orden de arresto está firmada Francesois, Reyes Diloné, jueza de la instrucción, Silvia S. Paulino P., secretario del segundo juzgado de la instrucción, en funciones de la Oficina Judicial de la Altagracia. La orden está dirigida al inspector general de la Policía Nacional por los agentes haber violentado varios artículos del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la fiscal Carol Rodríguez y el Estado Dominicano. La orden debe ser ejecutada dentro de las próximas 24 horas en la Fiscalía de la Altagracia, ubicada en la ciudad Salvaleón de Igay. Reacción de PGR y PN. Por el caso, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dispuso una investigación del incidente donde se deberá desplegar todas las diligencias de investigación para rendir un informe detallado de las circunstancias del hecho del que los agentes tomaron un video que circula en redes sociales. También del lado organismo del orden, se instruyó investigar lo ocurrido, donde los comisionados designados tendrán la responsabilidad de investigar las reales circunstancias en que se originó el incidente y hacer las recomendaciones correspondientes, conforme lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Institucional 590 a 16 y la Norma Procesal Penal. La Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom, calificó como aberrante no puede ser permitido bajo ningún concepto y a su vez enfatizó que el Ministerio Público, MP, tiene que ser respetado. Fiscal venía de realizar dos allanamientos de narcotráfico el día del incidente con policías, dice Colegio de Abogados. De acuerdo con la Dirección Provincial del Colegio de Abogados de la provincia La Altagracia, la fiscal Carón Morlá Rodríguez venía de realizar allanamientos en dos casos de materia de drogas y narcotráfico cuando fue interceptada por agentes policiales. Modesto Castillo, presidente del gremio, aseguró que el carro no tenía placa porque la fiscal Carón Morlá Rodríguez venía de realizar unos allanamientos de dos casos en materia de drogas y narcotráfico. Andas sin placa ella, andas sin placa ella, ella es fiscal, andas sin placa y uno la para y ella dice que por qué la paran. Estas declaraciones las dieron los abogados en la Fiscalía de la Altagracia cuando el gremio fue a reunirse con la fiscal titular Mercedes Santana. Castillo informó que la fiscal no tiene que dar detalles de la investigación que estaba realizando porque el proceso se estaría distorsionando. No es verdad que ella u otro fiscal va a ir a hacer un allanamiento con una placa para que cuando salga de ahí la persigan y la meten, señaló. Reiteró que el Ministerio Público están expuestos a situaciones debido a que tan pronto realizan un allanamiento y más en materia de narcotráfico, sabe que tienen el narcotráfico encima. Condenan el hecho. Castillo dijo que ellos condenan tajantemente lo que pasó con la fiscal Carol Morlá Rodríguez. Explica que la policía en vez de proteger la fiscal, lo que hicieron fue maltratarla. Dijeron que van a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, pues no pueden permitir que un abogado sea maltratado de esa forma. A su juicio personas de esas cualidades que poseen los policías deben ser separados de la fila por estar maltratando al ciudadano. Aseguró que la magistrada Morlá se dirigió al cuartel a buscar protección y no la encontró. Nosotros queremos que la Policía Nacional entienda que todo el que corre hacia ellos es buscado protección, cita. Argumenta que la policía está para proteger al ciudadano, no para maltratar al ciudadano. Déjame tus comentarios, comparte la información y suscríbete al canal.